Voy a platicarles algunas anécdotas que me han pasado en la vida. Nosotros éramos tan probes, éramos tan probes que la primera vez que probé la carne fue un día que me mordí la lengua. Esto es de la escuela que digo, ya estoy yendo a la nocturna. Ya sé que no se dice nocturna, se dice de noche. Y quiero mandar un saludo a mi maestra de inglés que se llama Teacher. Ya sé cómo se dice torero o maricón, se dice gay toreis. Es que es difícil el inglés, es muy revoltivo, pero bueno, yo tuve que aprenderlo por necesidad. Yo emigré para los Estados Unidos de wetback, como dicen los gringos, de ilegal pues, de mojado. Me fui con mi santo compadre Nieves. Y digo santo compadre Nieves porque se me murió. Imagínense qué pena, qué dolor, qué tristeza. Pero más duro y difícil tenerle que avisar a su hermana, a mi comadre.